Nuestro destino es brillar como los niños No es el de unos cuantos, es el de todos Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre Inconscientemente permitimos lo mismo a los demás Y al liberarnos de nuestro propio miedo Nuestra presencia automáticamente libera a otros Yo pensé que este sueño no podía ser verdadero Tanto sacrificio por algo no tan serio Supe de traiciones, también de suposiciones Un par de decepciones por algunos cuantos dones A mi no me sorprende que ya no la controles Yo también andaba bien clavado en adicciones Tomando mis alcoholes ya no mido mis acciones Y lo único que duele siempre será el mal de amores Todos los rumores contados por los rucones Esas sensaciones por algunas decisiones Todos mis errores los remarco en canciones Piensa lo que quieras mientras cuento mis razones A lo necesario pa' pasar tiempos mejores Hay muchos que dicen que esto a veces no lo vale En la camioneta los coros a mi me salen Y mis sentimientos siempre hacen que me amave A grandes cantidades, mayor habilidades Cuido de mis padres, de mi barrio y mis carnales Yo te aseguro que esto no será en balde Y mis actitudes siempre van a ser reales Guacha el estilo te escucho como coreas Hay quienes me dicen tú no cantas lo rapeas Hay quienes me escuchan y no cantan de mis temas Hay quienes la luchan y no aman las peleas Siento dolor por eso me volví frío Me echo duro porque no duran los tibios Aprendí de errores que se volvieron canciones Tuve mis merecidos al igual mil reflexiones Busco un paraíso en medio de mis renglones Para poder alejarme de los malditos rumores Mi alma pide paz sin dejar explicaciones Mi ambición me grita no hay que morirnos de pobres Pero si a ser muy listos ante todas tentaciones También reconocer cada una de mis acciones El tiempo pasa rápido y navego en direcciones Tan solo quiero beber y olvidar de mis dolores Y para proceder resolver mis acertijos Cuando voy a un evento siempre intento hacer ruido Y gracias a la música es que yo me siento vivo Ahorita ando acá cotorreando con el chino Escribiendo buenas líneas pues siempre lo hago con calma Contando mi experiencia hasta quedarme sin palabras Puede que todo me pese mas mi fe nunca se baja Y con ocho nudillos listos para la batalla Pues lo aprendí muy bien yo no bajaré mi guardia Pues tengo que cuidarme hasta de el que me abraza Lo he visto en la gente al entrar en sus miradas El odio los corrompe pues ya no son tan humanas Y eso lo he notado al pasar entre las cuadras Mas yo no me preocupo para todo hay malas rachas Mas yo sigo luchando por mi gente y por mi mamá Y gracias al cuaderno obtendré algo mañana Si, obtendré algo mañana Ya, obtendré algo mañana Obtendré algo mañana Mas yo sigo luchando por mi gente y por mi mamá Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra Optar por la mezquindad no sirve al mundo No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros